Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7 con todos Mundo para todo en episodio número 45 creo, 46 y tal, es que justo ahorita se me acaba de olvidar cuál es el número y tal Bien, pues tendríamos aquí, estaríamos aquí mejor dicho, justo donde lo dejamos en el episodio anterior Encima de esta gran estructura que voy a hacer para esos tipos que están ahí, esos golems de nieve Que parecen un poco tontos, por eso están tres pegados en una pared y otro y esos tres están conversando Están viendo hacia acá, están viendo ese tronco y se están burlando de él porque queme todos esos troncos y tal Por lo que tengo que someter, bien, eso sería después a 724 metros, realmente no está tan lejos Bien, sí, estuve, seguí haciendo esto de la estructura y tal y ya casi lo acabo Por aquí estaba poniendo esto Porque aquí fue donde me explotó un creeper, por cierto, voy a... No, no, no tenía tan alto Lo voy a dejar así Es que creo que a veces como que me subo mucho el volumen de... Este, 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 bueno, de hecho lo podría bajar desde acá Sí, como que me subo mucho el volumen de los audífonos y tal Este, y pues me molesta un poco esto de estar escuchando, pero bueno Vale, sigo con esto, pongo esto por aquí, esto por acá, esto por acá Entonces esto así No, aquí no hay más Ah, es que me molesta dejar huecos y tal, porque no sé Aunque sea de uno, aunque sea un hueco de uno Igual no me gusta dejar huecos, así que mejor los quito, bien Ok, ahora, lo que estaba pensando Vale, decía que estaba por aquí haciendo pruebas de iluminación Este, o se ponían torchas Lo que pasa es que como muchos ya saben, por ejemplo Ah, bueno, de hecho eso intenté explicarlo en el episodio anterior y no me salió Por ejemplo, si pongo aquí un bloque de hielo y tal Y una torcha al lado Bueno, se supone que ahorita se va Ah, este, a ver, mientras quito esto Es que no quiero quitar esto Por cierto, tengo activado esto el magneto Sí, no, no, no Ahí está, ahí está, ahí está Sí, lo tengo activado Sí, se supone que se tiene que retirar el hielo Lo malo de esta pala Es que también Es que es tan rápida que hasta aquí también lo que está debajo Y eso es lo que me molesta Justo así Solo así No Me cago en todo Ah, pues ya Ya que ya que ya que Ok, debería seguir poniendo esto por aquí Las bolas de hielo Voy a poner el hielo por aquí Bueno, esto lo pongo y esto lo quito Ok, ahora sigo con esto Tomo todo esto Y solo lo pongo Y vuelvo a acomodar esto Ok, esto debería ponerlo por aquí Como sea, esto debería ponerlo por aquí ¿Por qué no me funciona? Ah, sí, 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 sí Los controles siguen siendo Ok, ok, ok 6, 7, 8, 9 Es que para los que vieron el episodio El video de Antier Sí, Antier Este Subí un video de Pac-Man y tal Y tuve que cambiar esto de los controles O sea, un juego de Pac-Man en Minecraft Que la verdad está bastante genial Voy a quitar esto Y hasta acá llegaron estos golems Es que no me lo creo Vale, sigo con esto por aquí Voy a quitar esto Ok Ahora Ah, por cierto Se me olvidó poner el cronómetro Voy a ponerlo rápido Bueno, si aparece esto del reloj ¿Sabes? Ok, reloj, cronómetro A ver cuánto tiempo llevo grabando Voy a minuto 4 Ok Iniciar Vale Sí, este, como decía Entonces este Hice esto del minijuego y tal Y tuve que cambiar los Los controles por default de Minecraft Para poder mover el Este El juego y tal Vale, me acabo de dar un tirón Me acabo de dar otro tirón No sé por qué Ah, por cierto Ese video que están viendo Bueno, si lo están viendo El día que voy a subir Que es viernes Lo estoy grabando hoy Para subirlo hoy Este, me acaba de llegar Un mensaje de Rebeca O sea, me hace extraño Porque es Sancho que no me habla Este, sí Sí, lo acabo de subir O sea, tal Y el día que lo estoy grabando Lo voy a subir Y tal Porque Es que tengo Otro video grabado Lo que pasa es que Justo tuve un problema Este, que Que expliqué en el video pasado O sea, en el video de ayer Que lo que pasó es que Este Cuando estaba grabando Tuve un problema Con unos codex y tal Así que El audio se escucha mal Entonces tuve que subir El video sin mi audio Y tal Y no sabía hasta hoy O sea, hasta ahorita Me di cuenta Que también el video Que tengo programado para hoy Aquí dejé algo, ¿verdad? Sí El video que tengo programado para hoy También tiene Este También tuvo un problema De audio Así que Pues no se escucha mi audio Entonces lo que estoy pensando Es volver a A grabar O solo grabar mi audio Por ejemplo O sea, poner el video Y por encima grabar mi audio Y decir No, bueno Pues aquí estaba En esta parte Y tal O no sé realmente Que hacer Porque es que A ver Que igual es un video Que tengo Este adelantado Pero Pero no sé Que hacer con él Voy a decir Prende esto por aquí Y ya se habrá derretido Esto de arriba Voy a quitar Y voy a necesitar Algo que quede así En su escalera ¿Ven? Esto ya se derretió Y se pasó por aquí Es agua Entonces Esto debería Poner aquí Y lo quito Esto Esto aquí Pongo De vuelta Entonces por eso No puedo ponerlo Cerca del hielo Así que tengo que Este Pues cubrir con esto Una distancia de 4 Pongo aquí la iluminación Y ahí arriba Cobro Aunque estoy pensando Que también En vez de gastar esto De hielo Debajo También podría poner Algo tal que Así Y así Ajá No, no Ese tulipán Lo ocupo Y me dieron ¿Para qué lo ocupas? Bueno Pues es que lo quiero poner De decoración En la sala De los cofres Es que creo que no tengo Tulipanes rojos Tengo tulipanes blancos Y también me usamos rojos Ok Pongo esto por aquí Ahora iluminación Digo Este De estos vidrios Aquí Encima Para que tape esto El hielo Ajá Es que también mola Lo que pasa es que No sé si a esta altura Se derretan los hielos Así que Igual me la estoy jugando Ok, ok, ok A ver Esto debería ser de 5 Verdad Hasta acá Ajá Entonces quitaría Este también Y esto Aquí todo esto Esto y esto Quito esto Quito Voy a quitar esto De lado Pongo esto Este por aquí Y este por aquí Y después Este por acá Y este por acá Y si se preguntan Por qué estoy usando Lámparas de redstone Digo Por qué estoy usando Bloques de redstone En vez de estar usando Antorchas de redstone Es más que nada Es más que nada Porque me gusta usar bloques Y está Ya estoy poniendo Este por aquí Y Me acaba de llegar Otro mensaje La beca Creo que debería responderlo Porque es que No es como que me hable A diario ¿Eh? ¿Cómo sabes? Vale Mi hermano Está hablando de cosas Extrañas Espero que no se haya Escuchado eso Definitivamente Espero que no se haya Escuchado eso Este Igual voy a quitar Esta parte Sí Bien Como se estaba diciendo ¿De qué está hablando? Así que no sé Si responderle Justo ahora Bueno es que Ahorita que me interrumpí Mi hermano Yo había aprovechado Y responderle Porque es que Tampoco es como que Me hable muy seguido Y de hecho Cuando me hable Es porque está triste O con algo Y tal Mira zombie No estoy de humor Es más Te voy a dar con un pico Para que veas Que no estoy de humor Creo que queda mejor Esto con Con la pala terrestre Además que Se ve más ilumina Esta zona La verdad Que aquí Voy a hacer la prueba Este zombie Ahorita va a venir para acá Lo que voy a hacer Va a ser Quitar esto Y poner esto Ahora ahorita En cuanto llegue Vale Sigo con esto Quito esto Por aquí Quito esto Por acá Pongo esto De vuelta Por aquí Quito esto Aquí Por qué Exactamente Porque puse Hasta esta altura También Esto Esto Es que Por acá Por acá Quito esto Pongo un bloque De reston Bueno de hecho El bloque de reston Que tengo debajo Debería ponerlo En esta parte Ajá Quito esto Esto Y esto Y esto Pongo aquí El bloque de reston Después pongo esto Y después Esto Creo que lo puse A la altura Más debajo ¿Verdad? No Es la altura Es la altura Vale ya Es que me está Interrumpiendo mucho Mi hermano Ya se fue Este Y ya respondí a Rebeca Así que no me preocupa Vale Por ahí Veo un Porquito Porquito Mira Te lo voy a dejar Así de sencillo Si bajas Vas a morir Ahí está Qué bueno que me entendiste Bien Ahora Deberías subir por aquí A ver cómo está quedando esto Ah por cierto Todo este Piso Va a ser de Este De nieve Y tal O sea todo esto Y aquí van a estar Estos hombres de nieve Haciendo más nieve Y eso va a ser genial Vale Este Veo la iluminación Pues parece que ilumina Casi lo mismo La diferencia Es que Este Lo escético Y tal O sea si tú estás por encima Y ves Y ves debajo Y ves este La empresa de reston Se ve mucho mejor A ver antorchas No más Si es que no sé Por qué Fue la idea De las antorchas En serio En serio puse Todo el piso así Creo que ese día Estaba ocupado Ah vale Aquí ya no Sí como que estaba Ocupado A mi rollo Oye 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 Otra vez Otra vez me pasa Creo Ah vale Ya lo entendí Ya lo entendí Si vieron el episodio pasado De mundo paturo Se dieron cuenta Que aquí me estaba dando Que aquí me estaba dando Muchos problemas Cuando estaba grabando Y tal Y creo más que nada Que por aquí debajo Tengo el coliseo Entonces están generando Moves y tal Lo ideal sería poner un peaceful Es porque se están generando Debajo Este Moves Del De 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 Debería Ponerlo Acá En el 8 Cubro Esto Por Aquí Esto Por Aquí Esto Por Aquí Ya tengo Estas Tres Chuletas Cocinadas Cuando me hambre Y por aquí Dentro Terminaría Prácticamente Lo mismo Esto De Iluminación Y tal Ah Por Cierto Este Porque estaba pensando Que por ejemplo Le puedo poner Encima De esta nieve De esta alfombra De nieve Que Que solo se obtiene En creativo Solo que Este es el problema Que solo se puede Obtener en creativo Ese es el problema Más que nada Este Tendría que Ponerme en creativo Y tal Tampoco Lo veo Exactamente Algo Como algo Bueno Pongo aquí Ajá Vale Y aquí pongo otra Que alimenta A esta Bueno de hecho Lo que acaba de hacer De hacer aquí Es una Idiotez Ah no No Si Este Este alimenta Este Y este otro Alimenta Este Ya Este Que va Ahí Ajá Vale Este Me estoy quedando Sin espacio Ok Voy a poner Esto aquí Y esto Aca Ahora Pongo esto aquí Esto aquí Después Esto por aquí Esto por aquí Y esto así Ajá Yo lo hago esto así Y esto así Vale Ok Ahora aquí Todo esto Bueno Ahí ya estaría Pero aquí no Aquí no Ok Entonces Pongo esto Y esto Y esto Aquí pondría Esto Que pondría Esto Y aquí Esto Y así Alimentaría Los dos Entonces Aquí Yo pondría Que así Que así Y luego Esto No Ajá Solo que aquí Todo un poco De Vale Me caen De entreprender No Como sea Decía Que aquí Pondría No Esto No Esto Otra vez Y esto Otra vez Vale Es que yo pensé Que era algo Algo urgente Y tal Que por eso Me estaba hablando Ya que ocupaba algo Pero parece que no Eso me está diciendo Que quiere Buscar un empleo Y tal Y la pregunta Que si ocupaba Que yo hiciera algo Para que le ayude Algo Y tal Aquí no recuerdo Exactamente Porque quería Poner nieve Pero lo voy a quitar Escucho que el vecino Está poniendo Una canción Que me gusta Este Ah Que me gustó Que sale Que es prácticamente El soundtrack De Rápidos y Furiosos 6 Que se llama Bueno realmente No sé como se llama Solo que sé Que es de Whiskey Creo que se pronuncia así Igual me voy a estar jugando Y si me estoy jugando Pues no importa Porque realmente No lo conozco Solo conozco esa canción Así que no importa Debería tirar esto Para tomar esto Debería tirar esto O esto Ajá Es que no me gusta Desperdiciar Este Bloques O dejarlos por ahí O sea dejar items Así normal Estoy poniendo esto Ahora Bueno eso Igual yo ocupo esto hoy Así que solo voy a poner Una escalera Para salir Y seguir viendo Como va esto Ya prácticamente Toda esta parte Ya tendría Con antorchas De resto ¿Verdad? Por cierto Quiero ver como se ve Más de lejos Esta estructura Si ya sé lo que voy a hacer Voy hacia allá Pueblo al que debo someter Es otro pueblo Si encuentro Estos ¿Cómo se llaman? Ah Tulipanes rojos Vamos a hablar Porque es que hay muchos blancos Ay no es rojo No es rojo Uno rojo Este tulipán Va a ser para mí Creo que acabo de ver otro Y acabo de ver otro Bueno que me voy a distraer Vale 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 Eso ya es mucho Solo voy a tomar Los que están por aquí cerca Y después me voy Porque tampoco me voy a quedar Todo el capítulo Recogiendo tulipanes Vale no había otro Aquí hay uno más Y en el camino Uno más Vale 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 me habla pues tengo que responder a las veces que sea no es que no vale sino que no será llevado mucho en facebook y tal y hace mucho que no me dejas pasar déjame pasar como se ve es que está quedando bien el problema es eso yo creo que ahí voy a hacer o sea en las entradas voy a hacer algo tipo cuadrado así como ni estoy pensando que lo voy a hacer ahorita y no sé por qué se pone a llover cago en todo vale a ver voy a quitar esto y voy a poner esto en el 5 algo tal que así no 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 esto no bueno igual era necesario quitar eso para seguir a esto entonces aquí también pondría esto y aquí de nuevo algo así esto lo estaba pensando este no sé por qué me estoy trabando esto lo estaba pensando cuando estaba viendo cómo o sea qué más iba a ser en este episodio y creo que va a moler solo que pongo otro de estos sí creo que estas entradas molan más que la entrada esta normal que estás haciendo entonces aquí también debería poner esto y aquí también voy a tener que poner algo así para que se vea tipo sólido para que se vea tipo sólido solo sé que al principio dice algo como bueno dice it's been a long day without you my friend ay no me acuerdo cómo va pero bueno me gusta la letra y sobre todo porque está inspirada más que nada en Paul Walker el protagonista que murió pobre de vale ok ok bien ya casi terminó el episodio así que todavía no le voy a responder hasta que lo termine voy a seguir con esto esto por aquí esto por acá esto por acá lo que pasa es que creo que de hecho es lo que pasa es que creo que de hecho es de esta manera también voy a tener que poner iluminación en esta parte y tal pero bueno bueno es que así queda un poco mejor no ¿cuánto llevo ahora no? 22 minutos y no sé exactamente cuántos de esos minutos fueron que se ha interrumpido con mi hermano hablándome de cosas ilegales o este Rebeca preguntándome si conozco a alguien que le ofrezca trabajo en Estados Unidos vale si o con esto aquí debería poner esto de nuevo de una manera tal que así y aquí es donde hay iluminación es que antes de que se acabe quiero ver cómo va a quedar exactamente bueno aquí sí debería poner antorchas de redstone más que nada para economizar pero es que realmente no me preocupa mucho porque redstone tengo bastante la tengo como para tirar bueno quizás no tanto pero sí entonces aquí debería poner algo tal que así así y así y luego a ver es que hasta aquí llegaría y después uno más acá y luego prácticamente esto sería así ajá y esto otro también no 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 esto no importa esto no importa ok tengo esto así y esto así y esto así y esto así y esto así hasta acá ajá esto por aquí 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 después debería poner esto lo voy a quitar y voy a poner aquí esto del cristal pongo esto aqui esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí sobre todo esto quiero ver cómo va a quedar ajá prácticamente de esa manera sí o quizás lo cambie o quizás lo haga más grande o quizás más chico es que realmente no se Quizás no quede tan bien Y lo que decía Me voy a poner en creativo De la decoración Era que quería hacer algo tal que así Por ejemplo Arriba de cada uno de estos Poner una de estas Bueno es que soy tonto No sabía que me la puedo poner aquí Justo encima Yo pensé que sí Ok entonces parece que no va a haber problema con eso A ver y si pongo hielo comprimido Es que hielo comprimido también tengo un poco Solo que el hielo comprimido pues no No mola tanto sabes Porque está medio feo Voy a tirar esto Y si pongo hielo comprimido Si no puedo poner esto tampoco Es que el hielo comprimido estaría bien Porque así podría poner más iluminación Solo que es que no es transparente Si fuera transparente molaría Pero con no es transparente no mola Este hielo sí mola Lo que pasa es que Se derrita de una manera muy sencilla Mira pues prácticamente esto sería todo Este Estoy He seguido construyendo No sé por qué me trabo Esto de Waka Island y tal Para que Pues quede mejor cuando lo vean O sea en el siguiente episodio Que ya esté prácticamente terminado Lo que pasa es que no me he dado el tiempo Justo Y además que me estoy quedando sin edad O sea que le voy a preguntar a Brenda De hecho dije en el episodio pasado Que le iba a preguntar Y no le he preguntado Cómo molaría más Que quedara Este y tal Bueno pues Prácticamente esto sería todo Espero que les haya gustado Que me dejen en comentarios Recomendaciones y tal Y nada Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós